¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Buenos mediodías! Este es el programa número, señor... No sabemos, ya perdimos la cuenta. ¡Pero es el 10! ¡Muy bien! A jugarle al 10. 10 de Messi. Bueno, bienvenidos y vamos a visitar a un premio Nobel. Así, queremos saber de su origen, la historia de su vida y cómo es el lugar donde trabaja. Gracias por recibirnos en su casa, en su segunda casa o en su primera casa. Doctor Ricardo Villalba. Hablamos con Ricardo. Estaba pensando... No, quería saber una cosa acerca de Ricardo. Primero, ¿cómo fue el bichito de llegar hasta acá? Digo, ¿por qué estás en el Yaniglia? ¿Cómo comenzaron tus estudios? Ajá, sí, esto está bueno. Está bueno, pero para que lo sepan algunas personas que digan, bueno, yo quiero ser como Ricardo. Yo quiero hacer lo que hace Ricardo. Ajá. ¿Cómo empezaste? O sea, muy sencillo. Nací en San Rafael, en Mendoza. Y hice mi escuela, en la escuela de Yacarini, que era una escuela de agricultura. Y que fue una escuela que creo que me marcó. O sea, súper linda porque era una escuela de agricultura donde nos juntábamos todas las mañanas. Era práctica en la escuela, en el campo. Yo tengo unos recuerdos fantásticos donde, digamos, se nos sembró justamente el cariño por la naturaleza. Así que después, bueno, yo decidí ser ingeniero forestal. Asumía que era muy difícil conseguir trabajo en Mendoza, así que me puse muy contento de tener la posibilidad justamente en ciencia. Y de allí empezó justamente mi asociación con el Yaniglia. Desde el año 98, cuando volví de la Universidad de Colombia en Estados Unidos, estoy instalado aquí en Mendoza en forma definitiva. Y casi ya por 10 años estoy a cargo de la dirección del instituto. ¿Y cómo es trabajar en el Yaniglia? Hay muchos departamentos adentro del Yaniglia, trabaja mucha gente. ¿Cuántas personas están en el Yaniglia? El Yaniglia se inició... Bueno, en el año 68 Mendoza es tomada de sorpresa con una sequía donde no hay nieve en la cordillera. Y la preocupación fue tan grande, se secaron gran parte de los viñedos en la provincia, que el gobierno de la provincia, justamente con el CONICET, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica del país, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de la Patagonia en ese momento, agua y energía eléctrica que existía en ese momento, el Departamento de Irrigación de la provincia, decidieron que era necesario justamente esto, investigar lo que remarcábamos anteriormente. ¿Qué es lo que pasa en la cordillera? Es decir, nosotros los mendocinos estábamos acostumbrados que el río traía agua, pero nunca nos preguntamos qué es lo que pasaba arriba. Entonces, bueno, eso hace justamente, eso da origen al Yanigla. Entonces, el Yanigla nace como un instituto de investigación dedicado fundamentalmente a entender el ciclo hidrológico de la alta cordillera. Pero bueno, con el tiempo el Yanigla se transformó en un centro, digamos, de investigación de envergadura para el oeste argentino, liderando líneas de investigación en aspectos ambientales, y se incorporaron estudios del clima del pasado, se incorporaron estudios del clima actual. Es decir, Yanigla en este momento tiene cuatro o cinco doctores en meteorología. ¿Está Federico Norte acá? Federico Norte es parte de nuestro grupo. Le mandamos saludos. ¡Hola, Fede! ¿Qué tal? Entonces, él está liderando el grupo de climatología aquí, de meteorología. Después tenemos, con el tiempo se fueron, continuaron incorporándose distintos grupos. Somos 120 personas con 21 líneas importantes de investigación. Está toda la parte de polen de la provincia, la parte de miel. Es decir, hay un montón de actividades que se están desarrollando en Yanigla y que hacen, justamente, conocer nuestro medio, conocer nuestra flora nativa, conocer nuestro ambiente, tratar de buscar soluciones desde el punto de vista. Hay gente trabajando en procesos como sismos, por ejemplo, para la provincia. Entonces, gente que asegura la construcción de una escuela en un lugar seguro, sísmicamente. Un grupo muy variado que hace todo el proceso ambiental y que hace, fundamentalmente, al conocimiento, que yo insisto que es lo importante, que conozcamos, justamente, nuestra región y nuestro medio. Yo tengo una pregunta, pero es cholula mi pregunta. ¿Cuándo hace contacto con Algor y cuándo empieza a trabajar en el IPCC? Bueno, realmente, el IPCC y Algor fueron distinguidos con el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Aunque, si bien existió una relación, eran como dos cosas separadas. Es decir, Algor venía llevando la cara visible del tema del cambio climático y él lo hacía, obviamente, a través de los medios de comunicación. Mientras que el IPCC es un grupo fuentemente integrado por científicos, científicos de todo el mundo, que tienen el compromiso de reunirse cada siete años y producir un documento que es el estado de la situación del cambio climático a escala global. Obviamente que Algor, digamos, trabaja con la información que genera este grupo, que es el IPCC, que, obviamente, es reconocido internacionalmente como el grupo de mayor capacidad para la producción de este informe. Y el IPCC se beneficia, justamente, con toda la difusión de estos resultados a través de una persona que pudo llegar, digamos, a todo el mundo con esta diferencia. Richard, muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen y cuando hacen falta. No, y le agradezco, fundamentalmente, lo que agradezco, digamos, la gentileza que han tenido de venir aquí para que podamos contar todas las cosas que hacemos aquí, que la gente se entere y que podamos justamente difundir que el científico no es una persona encerrada en su lugar que está fuera del mundo. Al contrario, el científico se siente muy bien si puede participar y puede ayudar a la comunidad que le paga el sueldo. Somos empleados públicos y los impuestos de todos, digamos, son los que nos permiten a nosotros vivir y seguir y hacer y desarrollar toda esta ciencia en el territorio. Bueno, ahí, en esa cámara. Seguimos con Tierra Viva. Muy bien. Seguimos con Tierra Viva. Gracias. Hola, ¿cómo les va, amigos? Las acequias de Mendoza son una obra excepcional. ¿Para qué sirven las acequias? Bueno, obviamente que para conducir las aguas a donde se las necesite, algún lugar para regar, fincas, plazas, parques. También nos sirven para recolectar las aguas lluvias de las tormentas, para que se evacúen rápido y no se produzcan inundaciones en las calles o en las casas directamente. Pero también, y un uso prioritario de la acequia, es el riego del arbolado del patrimonio público. Si ustedes se fijan, muchas municipalidades de Mendoza están invirtiendo en hormigonar estas acequias. ¿Para qué los hormigonan? Bueno, para que sea más eficiente en su uso. A veces lo hacen por cuenta propia o licitando a empresas privadas. Lamentablemente, en muchos casos, no se está teniendo en cuenta la función del riego al arbolado público. ¿Cómo tiene que ser el hormigonado de la acequia? Bueno, tiene que, frente de cada árbol existente, haber un nicho de riego. Es decir, la abertura que hay entre el árbol y la acequia para que el árbol pueda tomar agua. También, donde no existen los árboles, pero faltan cada 5, 6 o 7 metros, deben dejarse un nicho, aunque el árbol no esté. El fondo de la acequia debe ser a tramos permeable. ¿Qué quiere decir esto? Que debe quedar o tierra o cubrirlo con algún material que permita el paso del agua. Es muy riesgoso cerrar o cegar la acequia con todo hormigón, sin respetar el riego del arbolado, porque el árbol va a tratar de sobrevivir y va a ir a buscar agua debajo de las veredas o las casas, provocando daños. No hacerlo viola la ley de arbolado público de la provincia. Como vecinos, lo que podemos hacer es un control ciudadano. Fijarnos si en nuestro barrio, en nuestro departamento se están haciendo estas obras y exigir que se hagan según la ley. Dejando el riego, porque no dejarlo es condenar seguramente a miles de árboles a una muerte a mediano y largo plazo. Así que, a estar controlando, a estar pendiente. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Jenny, ¿cuál es la universidad privada más antigua de Mendoza? La Universidad Juan Agustín Maza. Claro que sí. Bueno, hoy cuenta con nueve facultades y cinco sedes. Y celebra sus 54 años. Junto a Tierra Viva, Bodega La Rural. Conocer la historia y la cultura de nuestro orgullo. Visitar el Museo del Vino. Para más información, www.bodegalarrural.com.ar Municipalidad de Godoy Cruz. Comprometidos con el medio ambiente. Busca nuestras actividades en www.godoycruz.gov.ar ¡Godoy Cruz! Aquí vivís mejor. ¡Sí! Sigan ahí. ¡Ya volvemos! Perdón.